Vamos a hacer una encuesta para ver si la gente sabe quién inventó el guardapolvo blanco en la Argentina. ¿Vos sabés quién inventó el guardapolvo blanco? ¿No fue Sarmiento? No, no hay que ver. Sarmiento. ¿Sarmiento? Sí. Sarmiento. Sarmiento. No, no tengo ni idea. Ni idea. Ay, no sé. Sarmiento. ¿Sarmiento? Sarmiento puede ser. ¿Quién inventó el guardapolvo blanco? ¿Qué fue Sarmiento? No, ni idea. ¿Quién? ¿Sarmiento? ¿Sarmiento? 100% de efectividad que Sarmiento inventó el guardapolvo blanco. Fíjense la educación que tenemos, no solamente pública, privada. Algunos creen que fue Sarmiento el inventor del guardapolvo blanco escolar, pero no. La maestra Matilde Filgueiras organizó una reunión de padres que terminó siendo histórica. Aquella tarde la docente explicó que la ropa de los estudiantes ponía muy de manifiesto la condición social de los chicos, y generaba divisiones entre los alumnos y generaba divisiones entre los alumnos. ¿Realmente es bueno usar guardapolvos blancos en los colegios que sean todos iguales? No, 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 no. Gracias, pero el primero que pregunté lo hice a un joven que tiene un Mercedes Benz. ¿Qué problema hay? Entonces, si en la escuela no se aprende a lidiar, debatir, aceptar al otro como es, cuando salga de colegio no va a saber cómo resolverlo. ¿Le va a parecer malo que la gente sea rica o le va a parecer malo que la gente sea pobre? Es una mirada mal impresionada, yo no creo que... Bueno, se habló de adoctrinamiento, ¿no? Cuando hay adoctrinamiento uno supone que hay un plan que está preparado y que se está llevando a cabo para precisamente tratar de ideologizar al alumnado. Bueno, esto está mal. Saben que acá después la gente va a votar y va a ver su cartel y va a pensar que las obras las hace el gobierno de turno. No lo hace, el gobierno de turno lo hace porque tiene que hacerla. ¿Quién la va a mantener a las escuelas si no la mantiene el Estado? Esto es mala educación. Enfrente de la puerta de un colegio están poniendo sus carteles que son ilegales. ¿Cómo esto se puede cambiar? De una forma muy simple que es con el sistema de vouchers. En Suecia el gobierno ha introducido un sistema de cheques administrados por los ayuntamientos locales para mejorar este noble concepto. El sistema de cheques funciona de forma que cada estudiante y los padres puedan elegir el colegio o instituto al que quieran acudir. Con el sistema voucher no es el colegio el que recibe el dinero del gobierno, sino el ciudadano el que recibe un cheque que podrá canjear en cualquier colegio que él quiera. Los vouchers te permiten pagar todos los gastos de la educación del chico. Sueldos docentes, no docentes, infraestructura de la escuela, etc. Resumiendo, tres cosas fundamentales para cambiar la educación. Primero, sacar los uniformes de guardapobo blanco que vayan como quieran. Segundo, sacar los carteles de obras públicas. No haya más publicidad del Estado en las escuelas. Tercero, hacer el sistema de vouchers. Que cada padre vaya al colegio que quiera con el bono y diga yo quiero a esta escuela. Si la escuela se enriquece porque es muy buena, debe ir muy bien. Las que no son buenas van a desaparecer. Y así logramos una educación pública buena. Que sea todo por bien.